Sí, pues indiscutiblemente seguimos con la problemática en el centro histórico, pues más que nada con los indigentes, es un tema que no hemos podido atacar, ni mucho menos poder darle una solución, ya que nos sigue afectando, cada vez empezamos a ver cada vez más presencia, no sabemos de dónde están saliendo tantos, pero de que están saliendo, lo están saliendo y pues es ahí donde hacemos un llamado, más que nada ahora sí que las autoridades pertinentes para que nos puedan apoyar en ese tema, puesto que nos está afectando en gran manera. Y de igual manera, pues de por sí la situación en las ventas están súper malas, ahorita hay mucha incertidumbre en el gremio, ya que la gente está percibiendo que por ahí creo que va a haber una remodelación en las calles y pues nuestro temor es que vaya a ser en los meses fuertes, que son noviembre y diciembre, son los meses que pues a nosotros en el comercio local nos favorecen y pues es ahí donde tenemos esa incertidumbre, que lo puedan hacer antes o después de las temporadas fuertes, que son las que nos sostienen casi por así decirlo todo el año. Pues más que nada sí hacemos el llamado, porque sí vemos que muchas veces hay indigentes agresivos, hay indigentes que sí faltan al respeto principalmente a las jovencitas y pues es ahí donde nosotros vemos esto inadecuado y sí tenemos que estar haciendo llamado a la autoridad municipal para que nos apoyen y los puedan retirar, muchas veces no los pueden retirar, los retiran, pero más tardan en irse que ellos en regresarse y pues es ahí donde está la incertidumbre tanto de la ciudadanía como del comercio local.